En Veracruz Andrés Manuel López Obrador sufrió una agresión de parte de una perista una perista que están ustedes viendo en este momento y que aventó huevos contra Andrés Manuel en la imagen que vamos a ver a continuación vemos a Andrés Manuel como se acerca a saludar a la gente y de pronto vienen estos huevonazos bueno estos huevos vienen de parte no de la perista porque pues la pobre perista ya sabemos esta gente pues que rastrera es muerta de hambre naca pero pues siguió órdenes de órdenes del Cipizape Yúnez que está muy enojado con Andrés Manuel y que bueno por más que quiera pues no arregla ni un bache en Córdoba o en Orizaba Veracruz pero pues si se dedica a desprestigiar a Andrés Manuel todo el tiempo el Cipizape Yúnez combinado con Rogelio Franco Castán que fue dirigente del partido de la Revolución Democrática en Veracruz que recibió bastantes apoyitos de parte de Fidel Herrera y de Javier Duarte digo más corruptos que Rogelio Franco digo nada más del Cipizape pero esta es una ratota una lacra esta agresión que hicieron es porque están muy desesperados porque no pueden contra el movimiento de regeneración nacional no pueden se enojan y pues solamente hay que decirles a todos que bueno pues primero ellos vienen y nos calumnian después no demuestran sus calumnias después vienen y nos agreden y saben que ocurre al final nosotros ganamos a medida que ellos nos agredan más a medida que ellos estén difamándonos más nosotros nos acercamos cada día de una manera mucho más contundente al triunfo nosotros Cipizape nosotros si tenemos huevos no tenemos que andar arrojándolos ahí por para que vean que tenemos poder no mira esto que es un huevo que seguramente tú no tienes ni uno porque tú eres un pedófilo no lo tienes pero en Morena nos sobran y en Veracruz Morena Morena va